¡Comenzamos! y se la sabe, se la canta con los otros, dice más o menos hasta la cárcel fui a parar por una rata que hay por ahí me pusieron un cuatro y la suda de buena par me fueron a agarrar En medio de la transacción, cuando el avión me procuró, no supe qué es lo que pasó. Dos años me viste en su sol, recuerdo una semana atrás. Andábamos en Michoacán, con mi carnal en Chapo andábamos bien en el Estado, y ya te sabía de más, no sabía si iba a calentar, problemas a mí me ayudan. Al regresar de mi mamá, el cuadro listo está allá, ya no me quiero ni acordar, y me trajo y estoy para atrás, mi gente se ha quedado, mi gente en mi trabajo, mi puesto firme es estar. Un buen vino quiero tomar, para la cruz tengo que esperar, es algo más que listo está, para empezar a traficar. Los queridos, se llaman Chapo. Un pantera en la jaula está, un amigazo de verdad, el rumbo de los fieles, amigazos que me contenzan, es a mi dominar. El gordito es mi carnal, al blanco vamos a llamar, si hubo carnal, no te amaras, a quien llegas no miras. El show se quiso calentar, ya vuelve a la normalidad, el gordito es mi afuera, pero en uno se ha quedado la perra de Mazatán. El salvo bien fiel y aquí están, traen las sillas de su barra, y aquí nos vamos a esperar, la torre voy a alcalembrar. De vuelta estoy en la ciudad, Llegué en el olifamito a andar, y aquí somos más fuertes y el dinero más fácil, por la puerta no veo llegar. El salvo me dice en por ahí, y aquí no estoy en la ciudad, ya nos vamos a respirar, vamos con rumbo a Mazatán. ¡Suscríbete al canal!